3, 2, 1, acción. Vengo de Hospitalet, me llamo Alejandra y el casal se llama La Florida. Me llamo Oliver, vengo de Hospitalet de Llobregat y mi casal es La Florida. Hola, soy César, vengo de Hospitalet de Llobregat y hemos hecho música con dibujos y hemos dibujado el vídeo y yo he ayudado a él. ¿Quién ha dibujado? La película. Un niño lavándose los dientes con el grifo abierto. Que tiene que cerrar el grifo, si no malgasta agua. Y si no, ya no hay. ¿Y con qué lo habéis diseñado eso? ¿Con qué programa? ¿Os acordáis? Con... ¿No? ¿Ya no os acordáis? Bueno. Con chocolate. Scrub. Con el Scrub. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿os ha agradado? Sí. Sí, muy bien. Adiós. 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 Hola, me llamo Elisabet. Adiós. Soy de Hospitalet. Soy de Hospitalet. Hola, me llamo Jordi. Soy de Hospitalet. Hola, me llamo Eric. Soy de Hospitalet. Soy de Hospitalet. Avui, en el CityLab, en el CityLab, hem fet amb dibuixos, música. I després hem fet com una història, no sé, una història de Mediambel, amb un programa que es diu Scratch. I després hem dibuixat un nen que hi havia escombraries a terra i l'ha tirat a les escombraries. I com ho heu fet que es movia? Com ho heu fet això? A veure, hem fet com uns diàlegs que tenia que fer que moure's i li deia alguna cosa. L'ha tirat a les escombraries que li manava per agafar-la i posar-la al contenidó. Bye bye. Hola, me llamo Alba i vengo del Casal de la Florida i soc de l'Hospitalet. Hola, me llamo Noelia i vengo de l'Hospitalet. Estamos en CityLab y hemos hecho dos cosas. Una que era tocar con, bueno, hacer unos dibujos con unos colores y luego que sonaran. Y después también hemos hecho en los ordenadores un dibujo, los hemos pintado, lo hemos puesto un fondo y lo que consiste es en que reciclemos, no gastemos tanta luz, mejorar la tierra. Y hemos hecho que se muevan y que digan algo con el ordenador y con el programa Serac o algo así. Scracks. Scracks. ¿Qué habéis dibujado? Hemos dibujado a una niña que va a tirar la basura al contenedor verde, de color verde que es el del vidrio. Adiós. Dos, uno, acción. Som del Casal de la Florida de l'Hospitalet. Y hemos vingut a hacer el del CityLab. Y hemos pensado en música, en dibujos, y hemos pensado en una historia del reciclamento, del medio ambiente, respirar la tierra. Y hemos pensado en música, en dibujos, y hemos pensado en una historia del reciclamiento, y hemos pensado en música, en dibujos, y hemos pensado en una historia del reciclamento, de la carrera. Y he pintado así, en dibujos, y he pintado así. Sus Komarama.